Canal 6 TV Con menos de 22 años de edad, el chimalhuacano Gerardo Sebastián García Díaz representará a México en el noveno campeonato del mundo sub-22 en Trinquete, el cual tendrá lugar del 20 al 25 de noviembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina. El pelotari y seleccionado nacional fue abanderado por la alcaldesa de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, quien mencionó que esta justa internacional será un reto, pero que el municipio desde hace varios años ha sido una fortaleza en el deporte del frontón en su especialidad de Trinquete. García Díaz dijo que este campeonato será difícil, pero que va muy bien preparado para competir ante rivales como Francia o España, potencias en este deporte, por lo que tienen la expectativa de traer un buen lugar para México. Pues es un campeonato muy difícil, yo creo que vamos muy bien preparados para este mundial, hemos tenido una preparación de meses, meses anteriores, yo creo que seis meses y la expectativa es de ir a ganar y poder traer un buen lugar para México. Preparándonos y con los buenos entrenadores que hemos tenido, el equipo técnico, los preparadores físicos, señaló que gracias al apoyo del municipio es como ha podido competir en torneos nacionales e internacionales, por lo que invita a los jóvenes a acercarse a alguno de los 24 deportes que Chimalhuacán ofrece en sus diferentes instalaciones deportivas. Desde que estuve en las competencias nacionales nunca nos han dejado de apoyar, y más ahora que fui a un campeonato del mundo el año pasado y ahora en este campeonato en Argentina, nunca nos han dejado de apoyar, yo creo que el apoyo en general al deporte aquí es muy bueno. Reportado para Canal 6, Martín Grostiola.